Cuéntame un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él conquistar los reinos Tomar ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Aviva voz a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de olén para todo ese viento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de olén para todo ese viento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Dígalo, Dígalo Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Fue cantando, otra vez gritando Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Ese es su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Aviva voz a su Dios Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Cuéntate un Dios que hace maravillas Dándole el poder a su pueblo Gracias a él, conquistar los reinos Con las ciudades, como, como Fue cantando, cuando gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, cuando gritando Aviva voz a su Dios Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, Le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Hay poder, hay poder en el nombre ¡Gracias! Aleluya, gloria a Dios fuerte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video